hola a todos bienvenidos a la primera guardia soy rozcon barro y hoy os voy a traer un vídeo tutorial para configurar vuestra banda xiaomi my band para dispositivos android lo primero que tendréis que hacer es bajaros una aplicación os lo voy a dejar la descripción del vídeo el enlace para bajaros una aplicación que se llama my feed ahí lo veis a mano izquierda y así pues está en español totalmente en español porque la aplicación digamos oficial de xiaomi está en chino y pues gracias a unos chicos españoles pues lo han traducido y le han puesto una mejora que la mejora más curiosa y mejor es la de poder recibir todas las notificaciones de aplicaciones que tengáis en vuestro móvil os llegará un breve una breve vibración y os avisará con los leds depende del color que le pongáis en la aplicación pues os avisará de qué aplicación nos ha llegado una notificación tanto como sea correo whatsapp telegram en llamadas telefónicas lo que sea bien después de instalar esa aplicación para que pueda digamos conectarse completamente con el móvil a través del bluetooth tenemos que ir a la siguiente apartado ajustes bien como veis os voy a enseñar aquí la información del teléfono estoy en la versión 51 de android la última que tiene mi móvil que es un nexus 4 de google y veis que es en la última actualización y no va a haber ningún problema para el tema de él digamos sincronizar vuestra acción y my band con la aplicación del móvil bien para ello que esto es donde viene aquí la sustancia es tenéis que ir a dispositivo sonido y notificaciones dais y tenéis que bajar abajo del todo y veréis acceso a notificaciones le dais y os saldrá este digamos esta parte que es el blue notification service y le tenéis que dar ahí al tic de aprobado ahí está os saldrá un aviso y eso es que eso significa pues que cada vez que os llegue una notificación vaya entrelazado con la aplicación de la my band y entonces podrá enlazarse con vuestra banda salimos y entonces entramos a la aplicación que se llama my feet está sincronizando lo que pues las actividades que he hecho hoy y pues lo que he dormido ahí está al 100% ves ahí 9261 pasos pues el gasto calórico que he hecho y luego pues oye pues las horas que he dormido pues con sus respectivas horas de sueño ligero sueño profundo todo pues todo correcto y aquí pues la actividad que he tenido en al día de hoy sin ningún problema bien voy a enseñar para ajustar para que os lleguen las notificaciones del móvil dais aquí y dais a ajustes de my feet bien para ello en la aplicación esta que está modificada por unos españoles además de estar traducida viene la opción de configurar notificaciones que en la oficial no viene para ello lo darás y aquí os saldrá todas 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 las aplicaciones que tenéis en el móvil y pues como veis aquí a mano derecha ponéis un tic en las que queréis que os notifiquen si os ha llegado algo al móvil por ejemplo al whatsapp no pues yo lo que tengo seleccionado es lo de esto de notificación si te tardo esto significa que en el momento justo que os llegue una notificación al móvil también os avisará a la my band y luego pues configurar vibraciones pues podéis ponerle el número de vibraciones que queráis los microsegundos que queréis que esté vibrando la pulsera y luego pues configurar con los leds como veis dais aquí a los colores y tenéis aquí infinidad de colores que queráis poner lo que queráis admiten muchísimos colores y los parpadeos y luego pues si por ejemplo tenéis a nos quieren que os den la lata por ejemplo por la noche la bandita porque igual están mandando whatsapp o lo que sea de algún grupo lo que sea pues podéis aquí poner una opción de horario que sólo queréis que durante esto las fechas que tú quieras las horas que tú quieras te notifique o no de las notificaciones que hay así que es de así es de rápido y sencillo lo que pasa pues oye que hay que configurarlo y lo más complicado es pues lo vuelvo a enseñar es pues que tenéis que ir a ajustes vamos a recordar otra vez sonido sonido y notificaciones y al bajo del todo acceso a notificaciones y simplemente aceptar ahí el tic de a mano derecha espero que os haya servido de mucha mucha ayuda no hay ningún tutorial por ahí que lo explique de esta forma así que nada me despido soy rozcombarro del canal de youtube de la primera guardia si os ha gustado un like si no estáis suscritos al canal os podéis suscribir y así estáis al día de todo lo que pongamos en el canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!